Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hazlo a dormir al gallo Ese es el ritmo de mi cumbio que te va a mover La tetacubia que te traigo te daré en el placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza y los pies Y ahora que estamos y empiezas repitando No me dejes la sola Es para los bancos y es para toda la hora Ahora Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando a tu heredad Y esta canción No es para ningún problema Si aún no has sentado Y aún así a tu lado A bailar, bailar sin parar No hay que poder descansar O sea, bailes para ti Quiero beber sin vacilar No vuelves para acá No vuelves para ir a No vuelves para ir a Ese es el ritmo de mi cumbia No vuelve para ir a No vuelves para ir a Si te va a bailar, pues vamos, vamos Si mi niña no olvida, pasando fuera de ti Juega bailar sin parar, no hay tiempo de abuscarse O sea un país para ti, que ahora vayas la ciudad Me vuelves para acá, me vuelves para allá Me vuelves para acá, me vuelves para acá Me vuelves para acá, me vuelves para acá Me ha ahondado Me vuelves para acá, me vuelves para acá Me vuelves para acá, me vuelves para acá Música Oh, 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 yeah, oh, 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 yeah Baila, baila sin parar, la gente no va a descansar Es que un país es para ti, quiero verte a esta ciudad Tú quieres bailar, tú quieres bailar, ese nuevo baile de la tendro, tú Tú quieres bailar, tú quieres bailar, ese nuevo baile de la tendro, tú Tú quieres bailar, tú quieres bailar, ese nuevo baile de la tendro, tú Tú quieres bailar, tú quieres bailar, ese nuevo baile de la tendro, tú Todo el mundo con los palos en alto y diciendo cuatro, cuatro para vosotros, diez Más duro Ay, mi gente, les faltó comer hoy Tengo una amiga en Televisa que dice que tomen el licuado de Papá Antonio Para que vengan con más ganas Están divirtiéndose en esta Expoferia Sí, yo también, ¿eh? Y este es el cuarto día aquí presente Pero hoy estoy aquí gracias a ustedes Seguimos con más de Selena Aplausos Expo San Juan Martínez Una feria que no te puedes perder Arrrre 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 Gracias por ver el video.